¿Qué tal chicos? Soy Herier, bienvenidos a un nuevo vídeo en el que quiero anunciar un par de cosas, ¿vale? La primera de ellas es, gracias por ver el vídeo, gracias por estar aquí, gracias por tanto apoyo, como siempre, nunca... Intento no, digamos, perder las ocasiones de dar las gracias, ¿vale? Por tanto apoyo, por tanto cariño. Y lo segundo es, ¿recuerdas este juego? ¡Bob! Aprended a jugar. ¿Aquí hay algo, eh? A room below with close right grave roaming from inside. ¡Qué juegazo! ¡Qué juegazo, chaval! Pues lo vamos a estar jugando ahora en directo, ¿vale? Lo vamos a jugar, no de principio a fin, no sé cuán largo es, pero estaremos jugándolo un buen rato. Te dejo mi enlace de Twitch abajo en la descripción. Y espero sortear una clave para vosotros, ¿vale? Para todos los que estéis en el directo. Digo espero porque se la he pedido al desarrollador, quizá me la dé, quizá no, ¿vale? Mientras he editado este vídeo me ha contestado el desarrollador y me ha dado tres claves, ¿vale? Ni una, ni dos, ni tres, sino tres. Pero bueno, si no me la da igual quizá la pague de mi bolsillo, así que sortearé una copia del juego para vosotros, ¿vale? Y también sortearemos una copia de V Rising, ¿vale? ¿Os acordáis del juego de vampiros y tal? Que está tan de moda ahora. La gente le está dando un montón de caña. Ha gustado un montón. De hecho hicimos un directo hace unos cuantos días y os gustó bastante. Y sortee una copia y ahora me han dado otra para sortearla también. Así que nada, dos juegazos hoy para jugar. Para jugar no, para sortear porque también jugaremos al Not Tonight, ¿vale? Así que va a ser un stream bastante movidito. Vamos a jugar un buen rato al Hellslave y luego al Not Tonight. Espero estar, no sé, unas 6-7 horitas de stream. Algo cortito, ya sabéis. Y sortear tanto el Hellslave como el V Rising, ¿vale? Así que si no os lo queréis perder, nada. Ya sabéis, tenéis enlace abajo en la descripción. Sabéis que estamos en directo casi todos los días. Digo casi todos los días porque a veces me tomo descansitos, no pasa nada. Y aunque sé que es una hora complicada para los que sois de Latinoamérica, de verdad que no puedo hacerlo en otro horario, ¿vale? No es un único horario que tengo así más o menos tranquilo y a gusto para streamear porque por la noche estoy bastante cansado. Soy una persona que se levanta pronto. Y nada, intentaré estar todas las horas posibles porque es para que la mayoría de vosotros podáis estar. No haré el sorteo al principio del stream, lo haré un poquito avanzado. No voy a decir cuándo porque hay gente que viene tal y después del sorteo se manda a mudar. Pues no, tío, lo siento. Requisitos, seguirme en Twitch. Y si os queréis suscribir, fantástico porque los suscriptores tendrán doble posibilidad de ganar, ¿vale? Ya está, hay que premiar a la gente que te apoya incansablemente todos los putos días, ¿de acuerdo? Pero bueno, que todos sois bienvenidos, invitados y espero que tengáis mucha suerte, espero que la pasemos bien. Y nada, tío, de vez en cuando subo estos vídeos un poquito más personales, de tú a tú. Hay gente a la que le gusta escucharme, sin más. Y eso, para intentar, pues eso, también traer un poquito de gente a Twitch y intentar también crear un ecosistema entre las más plataformas. Lo que hago aquí, llevarlo a Twitch y los de Twitch también traerlo un poquito a YouTube de vez en cuando, si puedo. Que lo estoy haciendo ya en los vídeos de hoy que vienen después de este son regrabados de Twitch, bueno, sacados de Twitch. Y hay gente que me lo pide mucho, ¿no? Porque algunos no tienen la oportunidad de ver los directos y agradecen que traigas el contenido de Twitch, que lo traigas a YouTube. Y nada, poco más, que me alargo mucho. Intentaré editar esto un poquito para que quede un poquito más vistoso. Pero bueno, el mensaje es ese. Vamos a empezar por Hellslave, ¿de acuerdo? Lo jugaremos un buen rato, un par de horitas, sortearemos una copia del juego y luego le daremos al Not Tonight, que está bastante risas. Es como el Papers, Please, pero una discoteca, ¿vale? Está bastante guapo, creo que os va a gustar. Así que nada, sois todos bienvenidos. Un fuerte beso. Gracias por apoyarme. Dejate un like, que no cuesta nada. Y venda Twitch, ¿vale? Que lo tienes abajo. No hay excusa, coño. Vente ya.